Dai Gony 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 Pula 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 Uuuuuuuuu Munich Pula Y Ni que to' la mierda Piри, piri, piri, piri ¿Cuándo hay que entrar? Puy, ¿cuándo hay que entrar? ¡Cualo, guati! ¡Fall escucha, guati! Si no te viene, nos estamos en el ambiente Puy, guati, guati, guati! ¡Puy, guati! ¡Pure! ¡Pure, pure! ¡Pure! ¿Qué es la música? ¿Qué es la música?